Bueno, Pedro Palacios tuvo varias actividades. En nuestra ciudad, digamos que fue docente. Aquí vino a ejercer como maestro, en este lugar donde estamos nosotros, ahora que fue la escuela número 3. También era poeta, conocido a nivel nacional e internacional, tal vez fue la actividad que más conocido lo hizo. Y periodista, él escribió, escribió poesía, mucha poesía, un poeta impresionante. Y bueno, también escribía para algunos diarios, por lo tanto, también podemos decir que ejerció la profesión de periodista. En nuestra ciudad lo conocimos más en su beta de educador. Llegó a Trenquelauken en el año 1894. Y bueno, fue el docente, el director y el maestro de la escuela número 3. Bueno, el más fuerte es el seudónimo que tenía Pedro Palacios, el seudónimo que él mismo se había impuesto años después de irse de nuestra ciudad. Él falleció, sí, ahora estamos conmemorando el 105 aniversario de su fallecimiento, como bien dijiste vos. Esto ocurrió en La Plata, 21 años después que él dejara nuestra ciudad. Bueno, y entre otras cosas, él escribía, como te decía, y dentro de sus escritos respondió a otros con el seudónimo de Almafuerte. En realidad utilizó varios seudónimos él, pero con el que más se identificó siempre fue con el de Almafuerte. Por eso se lo conoce así, de esa manera. Bueno, también nosotros lo recordamos en el nombre del museo, creo que es el mejor homenaje que pudimos haberle hecho, porque va a estar siempre en el recuerdo mientras exista el museo, ¿cierto? Lo tenemos ahí presente con el nombre de Museo Cívico Almafuerte. Esto yo quiero un poquito recordarle a la comunidad, no es que no lo sepan, pero el museo no es específicamente todo de Almafuerte. Sí tenemos una sala que lo recuerda, tenemos el audio con sus poesías, con su historia, que se va escuchando en la sala que llamamos justamente la sala de Almafuerte, pero lo demás es cívico. Sí se lo recuerda y se lo homenajea con el nombre. Bueno, yo creo que en cuanto a la educación le dejó mucho. Dejó hombres muy comprometidos, ¿verdad? Que se pueden contar dentro de sus alumnos. Muy comprometidos con la parte social, con involucrarse en la comunidad. Como él mismo se involucró el tiempo que estuvo acá, que no fue demasiado. Acá en esta escuela, él ejerció por última vez la docencia. Y fueron casi tres años, ni siquiera completó los tres años en Trenquelauken. Fueron casi tres. Sin embargo, ese poco tiempo, digamos, que estuvo, porque para la historia de una persona es poco el tiempo que estuvo acá, sí dejó una huella y se comprometió en la parte social, siempre tratando de ayudar a los más desposeídos, a los más necesitados. No le importaba incluso donar el escaso sueldo que cobraba para poder hacer más llevadera la vida de otros. No dejó mucho en cuanto a mobiliarios, a recuerdos. Entonces, quedó poco y nada. Como te decía, compartía lo poco que tenía y llegó con una valija y se fue casi así, igual. Entonces, no quedó gran cosa acá. Bueno, a partir de la investigación, como toda historia se reconstruyó, a partir de la investigación, contamos siempre con el apoyo del Museo Almafuerte de La Plata, que es el lugar también, la casa donde él vivió, donde él murió, convertida en museo. Tenemos una muy buena relación y hemos podido desde ese lugar algunas cosas, algunas pequeñas cosas, ir reconstruyendo, incluso nos han podido brindar imágenes o copias. Y bueno, y así, poco a poco, leyendo, estudiando y compartiendo con el Museo de La Plata, hemos reconstruido la historia de él aquí dentro. Gracias.